Así es, familia, si tienen hambre, justamente estamos listos. Son las 9 con 51 minutos. Estamos completamente en vivo aquí en Venga la Alegría, fin de semana, Mías, May. ¿Te gustan las pescadillas? Me encantan. Ok, ¿normalmente de qué las pides? Pues de atún. ¿De atún puede ser? ¿Sí? Sí. ¿Qué se les pone? Más bien, enséñanos de qué podemos hacer. Ok, pues si te gustan de atún, pues hoy te voy a consentir, porque mi chiquen, vente para acá, vente para acá, ya que andas de chismoso. Tenemos unas pescadillas justamente de atún. Vamos a hacer esto muy práctico, una cocina práctica que usted puede hacer en casita con pocos ingredientes. ¿Y saben qué? Lo más importante, con poca laneta. Eso me gusta. Ya te acabamos de regalar billete, mira, me quedé sin nada, están todos en el piso, por eso quiero economizar contigo, chiquito. Bueno, entonces vamos a empezar. Véngase de este lado, Mías, ¿me vas a ayudar a cocinar? Yo te ayudo. Por favor, por supuesto. Usted va a ir a la tiendita, va a comprar su latita de atún, ya sea en agua o en aceite, y mire, la va a escudir muy bien, hasta que te quede así, sequito, sequito, ¿ok? Vamos a poner en un sartén un poquito de aceite, ¿ok? Un poquito, mucho, más o menos. Oye, chiquito, ¿hay alguna diferencia entre que el atún venga en agua o en aceite? Sí, claro. Sí, uno sale mojado y otro sale en aceitado. ¡Ah! ¡No, pero no es saludable, ¿no? No, mira, no pasa nada si es en aceite, porque el aceite cambia propiedad cuando lo pasamos por calor, y si nos excedemos de calor, ahí es donde conocemos las famosas... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Gracias naturales! Exactamente. Entonces, cuando es aceite de oliva y está en su estado natural, de hecho es saludable, ¿ok? Ok, ok, ok. Entonces, vamos a agregar un poco de cebolla en un sartén. ¡Mierda! ¡Ay, me encanta el sofrito! Por favor, tú vele moviendo, por favor, aquí ya la cebollita. Y vamos a esperar a que empiece a agarrar colorcito, ¿ok? Una vez que empiece a hacerse transparentito, vamos a agregarle un diente de ajo bien picadito. ¡Un dientito! El perfume puro de la cocina, mi chino. Exactamente, mi querido Rafa, tú que cocinas bastante. ¿Y tú, mi chica, también cocinas? Sí, también, también. ¿O comes nada más? No, no, las dos, las dos también me gusta cocinar. En casa yo cocino. Así que presta mucha atención porque el relleno es lo más importante de esta receta. Entonces, vamos a agregarle también un poco de apio. Como podemos ver, tenemos apio, tenemos cebolla, tenemos ajo, ingredientes que aportan muchísimo sabor y además aportan un gran color. ¿Cómo huele? Esme, qué tal. Riquísimo, riquísimo. Tú cocinas en casa, ¿verdad, mi Esme? Sí, me encanta este sofrito. Bueno, esta receta se la puedes hacer a Johnny, ¿ok? Vamos a agregarle jitomatito, jitomatito así picadito y vamos a esperar todavía a que se empiece a condimentar muy bien. Oye, Chino, las cosas importantes también de la verdurita y de este sofrito es de que hace más rendidor el guiso y ya no gasta tanto, ¿verdad? Exactamente. Te voy a decir algo, mi Rafita. Con una lata y suficiente verdurita, cebolla y todo esto, le estamos poniendo atún. Vas a rendir mucho. ¿Cuánto te gusta que te cueste una latita de atún? Pues como 15 pesos, 10, 15 pesos. Oh, se andan mascaritas. Ahí vamos la inflación. Como en 18 varitos. Son 20 pesos. 5 pesos de cebolla, otros 10 pesitos de jitomate y otros 5 de apio. Y la tortilla, ¿no? ¿Cuánta porción de atún? Perdón que me quita ropa. De aquí te salen para, yo creo, unas 8 quesadillas. Ay, buenísimo. Ok, vamos a ir sazonando con sal y pimienta, un poquito de pimienta. Y también le vamos a poner este ingrediente que se usa muchísimo en el norte, que es comino, ¿no? No le tenga miedo al comino, porque esto le va a dar un toque increíble. Esa sustancia. Y esme, lo vas a tener aquí hasta que empiece a secar. ¿Por qué? Porque el apio y la cebolla también tienen humedad. Entonces, mi chiquen, ya que andas por aquí, mira. A ver, dime, ¿qué hago? Quiero que veas en la camarita, mira nada más. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar, amigo. Aquí ya está el atúncito, ya bien seco. Y lo que voy a hacer es calentar primero una tortilla previamente. ¿Y sabes por qué la tenemos que calentar antes de...? Para que no se rompa. Exacto. ¡Ay, chiquacitos, dina! ¡Ya te la metieron! ¡No es payaso, chachitos! La vas a rellenar, por favor, de atún de nuestra mezclita. Es importante que se ponga de un ladito para que se cierre del otro, ¿no? Y es también muy importante no ponerle demasiado. Demasiado. Para que cierre. Exactamente. Díganos. Es muy tradicional en las tortillerías, cuando uno va y se forma al barrio así, haciendo la pila de las tortillas. Muchos llevan hasta su delantal. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando le pesan el kilo de tortillas? Pensar si trae dinero. No, lo primero que hace uno es, señor, déjame la de encimita y tiene sal. Y sal. Claro que sí. Eso es clásico de Barbie. Claro que sí. Ya trae palillito, muchachos, como verán, su palillito. Muy bien, exactamente. Esto para asegurarnos que no se salga nada, ¿ok? A la fritura. El aceite, ¿cómo sabemos que está bien caliente? Chéquense nada más. Vamos a poner ahora sí que un poquito y vamos a ver esa burbujita. ¡Búrgurro! ¿Ok? Y entonces una vez que ya sale esa burbujita así, suavecita, vamos a dejar caer la quesadilla. Ahora véngase para acá. ¿Cuánto tiempo se queda ahí? Tres minutitos, mi hermana. Tres minutos. Si tu aceite está bien caliente, tres minutitos. Entonces, vamos a sacarle este palillito que lo pusiste muy bien, mi chiquis, ya no lo puedo sacar. No, y si es importante que lo saquen, amigos, porque si no puede pasar algún accidente, ¿verdad? No queremos que me ayude en el ator el palillo. ¿Qué me hiciste? Pero cuando lo sacaron del barrio. Sí, exacto, exacto. Ahí está. Ya se lo logramos sacar. Y una vez que ya está esto, vean nada más, vamos a abrirla, si se le rompe no pasa nada. Le vamos a poner un poquito de aguacate, cebollita morada y sabe que en la marisquería les ponen esta salsita de botella que no puede hacer falta. ¿La quieres con limón, mi chiquis? ¿O quién se la va a comer? Sí, sí, sí. Todo si siente limón. Mira, la vamos a volver a tapar esta partecita. ¿Y qué le va a entrar, mi rocita o el chiquis? El chiquis, el chiquis, mira, porque a mí ya me serviste mi plasito. Yo pedí cuatro para comer. A ver, vamos a ver si le falta varios. Vamos a ver, pero un buen llegue, mi chiquis. Miren, miren cómo cronchea, cronchea, lo voy a meter en el diccionario. Que no le dé vergüenza, porque de repente comer tostaditas y cosas crujientes es complicado, se rompe todo. Así es, y usted en casita también lo puede preparar, una receta pasada, fácil, barata, que pueden hacer ya, ahorita que se levante ya lo puede preparar, su 9.57 y nosotros seguimos con nosotros aquí en Venga la Alegría. Fin de semana, vamos, puedo agarrarla. Oigan, y que jueguen con nosotros, porque se va a poner increíble la dinámica aquí en Venga la Alegría fin de semana. Vamos a probar qué rico está esto. Señora, ya sabe, 30 pesitos y podemos alimentar a toda la familia. Chinito. Con tu permiso, mi Rafita. Pégale, yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tú no juegas con nosotros? Sí, tiene que jugar. ¿Me quieres invitar? Te invito a que juegues con nosotros. Bueno, entonces ahorita le doy un lleguecito a esto, ¿ok? Te invito a que juegues con nosotros.